Miro hacia el cielo, que es de color turquesa Encuentro en tu belleza la rima que anhelo para mí Ahora sin conocerte, tu esencia transparente se apoderó de mí En esta diosidencia, no cabe la imprudencia, no queremos más sufrir Si miras hacia el cielo, que sigue un poco nublado Yo tengo despejado todo el firmamento para ti Para ti Cuesta creer que todo llega en su momento Que Dios tiene un tiempo perfecto para ti y para mí Cuesta creer que en tiempos de desesperanza Nos queda un poco de confianza Para ver que aunque cuesta creer Si te canto me suspiras Y yo suspiro si me miras cada vez Yo sigo tu consejo de conquistarte lento Y así no confundir Pues en esta diosidencia, no cabe la imprudencia, no queremos más sufrir Miramos hacia el cielo Y Dios nos da esperanza Tienes en mi confianza Tienes en mi confianza Tienes en mi confianza Y yo en ti mi deseo De ser feliz Sí Sí Junto a ti Cuesta creer Cuesta creer que todo llega en su momento Que Dios tiene un tiempo perfecto para ti y para mí Cuesta creer que en tiempos de desesperanza Nos queda un poco de confianza Nos queda un poco de confianza Para ver que aunque cuesta creer Ya no hay espacio para el miedo Pues la fe se instaló primero Y si te canto me suspiras Y yo suspiro si me miras cada vez Cuesta creer que todo llega en su momento Que Dios tiene un tiempo perfecto para ti y para mí Cuesta creer que en tiempos de desesperanza Nos queda un poco de confianza para ver que aunque cuesta creer Oh no Si te canto me suspiras Y yo suspiro si me miras cada vez Cada vez Cada vez La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte